¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estamos en la cocina para hablar de comidas pre-entrenamiento y comidas post-entrenamiento. Pero antes, toma buena nota de esta rutina. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Chambean, chambean pero no jalan. Jalan. Tus compras todas las Cholambo, a mí me las regalan I spend in the club, where you have been in the bank This is the new religion, bang, in Latino, gang, gang, yeah Trato de hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricuas, me gustan cubanas Me gusta el acento de la colombiana Cómo me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Para completar una rutina como esta es imprescindible Que nos alimentemos bien para atendir en cada serie Como darle, comer bien al músculo para que después del entrenamiento se recupere Y lo podamos dar todo también en el siguiente Y para eso vamos a estructurar nuestras comidas En base a tres fibras fundamentales Las proteínas, las grasas y los carbohidratos Empezando por los carbohidratos de muchos matices Que pueden dar para un nuevo vídeo Y si es así, por favor, escéntenos en los comentarios Pero para que os hagáis una idea Podemos encontrar carbohidratos simples Car carbohidratos complejos Car carbohidratos de rápida porción Car carbohidratos de la porción más lenta Y bueno, pues hay bastantes matices Empezando por los carbohidratos simples Estos son los carbohidratos que dependiendo de su fuente Pues al final lo que hacen es ofrecernos Brindarnos una energía más inmediata Tenemos por ejemplo la fruta Que desde luego es un gran aliado En tanto las comidas pre-entreno como post-entreno Y antes de nada me gustaría dar gracias a mis amigos de Manzana Sobre Nostal Por estar hoy aquí con su variedad reina La Golden Delicious La clásica, deliciosa y el estandarte por excelencia de la marca Una manzana que recibe absolutamente todos los mismos Y cuidados con un microclima que favorece a su calidad Con 300 días al año de sol Que se cultivan de forma completamente natural y sostenible Y pues al final hacen de este un gran producto Tienen un bronceado muy característico Siendo una manzana muy jugosa Dulce pero con una acidez característica de la fruta Y con una pulpa muy bien y blanda Elegir productos de calidad en todas nuestras comidas es básico Al final somos lo que comemos Y si queremos ser lo mejor Tenemos que alimentarnos con lo mejor Y estas manzanas desde el productor hasta el frutero Están cuidadas en todo momento Garantizando su calidad Y de forma responsable con el medio ambiente Por otro lado tenemos los carbohidratos complejos Ahí encontramos cereales, legumbres, algunos frutos secos Como los anacados que son muy ricos en carbohidratos Hasta un 20% Donde podemos encontrar por ejemplo Copos de avena, arroz, maíz, trigo y derivados Y después tenemos muchas opciones que son muy interesantes Como proteínas Tenemos datos de origen vegetal Como de origen animal Tenemos por ejemplo Aquí delante tengo Proteína de suero que se extrae de la leche Tenemos todos los que son pescados Tenemos salmón Tenemos atún Tenemos un montón de opciones Tenemos tofu Dentro de las opciones veganas vegetarianas Tenemos huevo Que es muy, muy interesante Y también muy atún Tenemos seitan Bueno, otras opciones son las que queráis Prácticamente Y como grasas Luego tenemos Por ejemplo Frutos secos del nuevo Tenemos algunos pescados del nuevo Como los pescados azules Sardinas El salmón es muy rico Además algunas semillas Como las semillas de chía Que son muy, muy, muy ricas En buenos efectos omega Y recordemos que no nos vale cualquier tipo de grasa ¿No? Nos valen las grasas saludables Las grasas buenas Las grasas insaturadas No las saturadas O las hidrogenadas O los resultados de fruto Y resultados industriales ¿No? Y ultra refinados Que no nos interesan Entonces ¿Cuándo va a ser interesante Hacer una combinación de estos bloques? Os acabo de comentar Para hacer una comida pre en pleno Piñándonos de lo que es el fitness Porque aquí les podemos matizar Todo lo que queramos Antes de un entrenamiento De una sesión de pues por ejemplo Una hora Hora y media incluso Lo que además nos interesa Tener como núcleo principal Tanto en el pre en pleno Como en el post en pleno Son los carbohidratos Y aquí nos vale tanto simple Como complejo Es completamente válido Comer una pieza Pues un poquito de arroz Un poquito Pues una pieza de fruta Como me dice Una manzana Y acompañarlo De una porción Pequeña Normal Nada de locos De proteína Que nos va a ayudar También A conseguir la integridad A mantener la integridad Del músculo Mientras estamos ejercitando De cara al entrenamiento De cara al entrenamiento Y pues también De forma opcional Que esto pues es opcional De nuevo Una pieza Una pequeña porción De grasas Como pueden ser Pues un puñado De frutos secos De cara Al post entreno Así que lo que tenemos Que priorizar Sobre todo Son los carbohidratos Tanto simples Como complejos Y una porción interesante De proteína Nada desmesurado ¿Vale? Tenemos que ser capaces De identificar Cuántos son Unos 25 De 25 a 40 gramos De proteína Algo muy sencillo De hacerlos A través de la proteína En polvo Pero si Quisierais optar Por una pechuga de pollo O por una hamburguesa De carne Cualquier cosita de estas Es importante Que no os paséis de proteína Porque eso es muy fácil De hacer Es muy fácil de hacer Y a veces Nos engorilamos Y pensamos que Porque tomas proteína Mejor Y no es así ¿De acuerdo? Si tu objetivo Si es una persona activa Yo que yo mismo Soy una persona Que tiene un nivel Muy avanzado Porque llevo muchísimos años Entrenando Y lo hago Con muchísimas ganas Mis gramos de proteína Al día No exceden En el peor de los casos De dos gramos Y medio Por kilo de peso Entonces Si estás en tu situación Si estás entrenando Si estás en tu objetivo De ganar masa muscular Etcétera Te interesa estar en torno A un gramo y medio Dos gramos y medio En ese En esa alquilla De gramos de proteína Por kilo de peso Entonces pues Aquí puedes distribuir Tus comidas Como quieras Pero siempre teniendo en cuenta Esto De modo que en el post-entreno Mientras cumplas ese margen Ningún problema Aporta una cantidad De carbohidratos Interesante también Para recuperarse De este De este Que ha estado haciendo Durante el entrenamiento Y aquí sí que la grasa No nos interesa tanto Aunque se puede hacer Por supuesto que se puede hacer Pero no es tan interesante De cara a optimizar Esta absorción proteica Vale Y pues Sin evitar la síntesis Después del entrenamiento Después de realizar Estas estructuras de fibras Porque la grasa sí que Interfiere Y pues Digamos que entorpece La absorción De la proteína Se puede hacer Sin ningún problema Pero asegúrate De hacerlo Con bastante margen De cara a la siguiente comida Que vayas a hacer Sea la cena Sea la comida Sea la que sea Vale Entonces pues Lo que os acabo de decir Conclusión así rápida En el pre-entreno Te valen Los bloques Todos los bloques Vale Sobre todo Teniendo en cuenta La grasa como opcional Y en el post-entreno Te valen siempre Cada proyecto Como núcleo principal Pero esta vez Pues con una aporte Más grande De proteínas y carne Y ya estaría chicos Dime si os ha gustado Este vídeo Espero que Así sea Y si es así No olvides Darme tu manita arriba Un like Me ayuda muchísimo Suscribirte al canal Para no perderte Ningún de mis vídeos Y pues también Darle y activar La campanita De notificaciones Para pues De nuevo No perderte Nada Nosotros os vemos En un nuevo vídeo Hasta pronto